Si que querés irte a otro lado ¿Cuál es la diferencia? Puerto Caliente, Francia, Japón, es igual No es igual, no es igual, ¿no te das cuenta que no es igual? No, claro que no, no es igual Japón queda mucho más lejos y es mejor A vos todo esto te parece un juego Pero hay muchas cosas que arreglar No es decir adiós y ya está Si te referís a los aspectos legales, no te preocupes Ya he hablado con mis abogados Tienen instrucciones y van a hacer todo lo necesario Para formalizar nuestra separación Ah, veo que lo tenés todo pensado, ¿no es cierto? Siempre pienso en las cosas antes de hacerlas Claro que creo que el haberme casado con vos fue más bien un acto reflexivo Pero no me arrepiento No No, no me arrepiento de haberme casado con vos Hace unos días Pensaba en este mismo lugar Lo poco que falta Para cumplir un año de casados Alonso 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 Alonso, ¿cuándo puedes irte así? Para siempre ¿Qué tenés miedo? ¿De qué tenés miedo? ¿No te quedas sola? Está Tina Está Sebastián Ana ¿Y algún día? Algún día tal vez encuentres a alguien Que te dé la felicidad que yo no pude darte Ahí Aquí tenés tu dinero ¿Qué es esto? El dinero que robó Mauro Que yo recupere para vos Se me hace tarde Me voy No te vayas, por favor Por favor, no te vayas Por favor Alonso Alonso Alonso, te odio Te odio Te odio Te odio siempre Siempre No sé qué pudo hacer Que yo dejara de lado Mi dignidad Mi orgullo Para casarme con un aventurero Como vos No te preocupes No te preocupes Hace de cuenta que no me viste Nunca En tu vida Hace de cuenta Que Alonso Miranda Nunca existió No te preocupes ¡Ay! ¡Ay! Venga. Nunca supe serle fiel con amor y siempre pasa que se queda mi alma al final, sola, sin nada. No, 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 no. Siempre estoy tratando de cambiar, siempre me falla. No me siento ni soy un don Juan porque me gusta amar. No me siento ni soy un don Juan. ¡Alonso! 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 ¡Alonso!